Digno, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclinó Otra vez, signo digno al tiempo, vamos Digno, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclinó Una vez no andamos solo las puras voces invianos Digno, eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclinó Muy bien, ¿algo se están quedando las voces? ¿Todavía estás grabando? Ya está Bueno mi gente, como ven estos chicos tienen talento, ok Un aplauso chicos, un aplauso, muy bien ¡Gracias!